En la política dominicana nunca falta una. Ahora resulta que el senador de San Juan, Félix Bautista, se convirtió en ecologista. El tema es que el senador de San Juan se metió a ecologista. Esto es lo que nos faltaba. Miren, yo no puedo decir que lo que está planteando Félix Bautista no le nace del corazón. Porque sería irresponsable de mi parte decir, Félix Bautista es un farsante en torno a su discurso medioambiental y su preocupación en su natal San Juan. No, no puedo decirlo. Ahora, lo que yo sí sé con conocimiento de causa, pero primero fui mal educado con ustedes. Déjenme decirles qué fue lo que pasó. El senador de San Juan se está oponiendo a la construcción de una mina en las cercanías de las aguas de Sabaneta. Y su presa, esto tiene sentido porque mientras más cerca esté una mina de fuentes acuíferas, le será más fácil construir su presa de cola. Y usted se preguntará qué es una presa de cola. Bueno, una presa de cola es ese lugar en el cual va a parar todos los desperdicios de la mina. Es indispensable la presencia del agua para que esos desperdicios puedan fluir. Y salir de dicha mina. Esa es una presa de cola. Que por cierto, con la Barrick Gold hubo un problema con la construcción de una presa de cola, que yo no sé en qué paró eso. Pero el senador dice que la construcción de esa mina allí traería más, digamos, más perjuicio que beneficio. Porque incluso lo que ofrece económicamente como ganancia es una cantidad o un monto que San Juan lo puede hacer de otras tantas maneras. Yo lo voy a creer totalmente al senador de San Juan y voy a creer a su vez en su buena fe y que en efecto se ha propiciado en él una conversión ontológica. Que lo hizo pasar de un simple político preocupado por las contiendas electorales a una persona genuinamente preocupada por el medio ambiente. Sí, se lo voy a creer porque caramba, algún día tengo que ser ingenuo o más bien algún día tenía yo que volver a ser ingenuo. Pero lo fui en mi infancia, como todos ustedes. Ahora, en lo que yo no voy a ser ingenuo es en revelar cuáles son las teclas que se mueven cuando se trata del discurso minero en República Dominicana, el medio ambiente, lo político y el dinero. Ahí yo no voy a ser ingenuo. Y yo voy a aprovechar el shock que he recibido al enterarme de que Félix Bautista ahora es ecologista, ahora es un protector del medio ambiente. Voy a aprovechar esa noticia para presentarles a ustedes cuál es el juego de poder que se da con este tema del discurso minero. Por cierto, les recomiendo este libro. Es una trilogía realmente. El problema de los tres cuerpos del autor chino Xi Xin Liu. Tremendo, señores. Se los recomiendo. Tremendo título para culminar una trilogía. El fin de la muerte. Recuerden que la primera parte se llama El problema de los tres cuerpos. La segunda parte de la trilogía que le acabo de leer se llama El bosque oscuro. Y la tercera parte se llama El fin de la muerte. Repito, es el autor chino más laureado de estos tiempos. Xi Xin Liu. Pero ese no es el tema. Yo decía, señores, el medio ambiente, la minería, el juego de poder, el dinero en República Dominicana. Miren, cuando aquí se establece un discurso en contra de la construcción o instauración de una mina en un lugar X, casi siempre se hace porque hay una persona que está haciendo cálculos. Y en los cálculos que esa persona está haciendo, se contempla que el terreno donde inicialmente esa empresa minera había decidido construir su mina porque era el mejor, no es necesariamente el que le conviene que se compre porque él tiene un terreno en una zona aledaña y se lo quiere vender a esa minera. Entonces, ¿qué es lo que hace para provocar que esa minera termine rechazando o digamos rindiéndose y no comprar el terreno que de entrada ellos entendían que era el mejor? Bueno, ya usted adivinó, se activa el discurso de protección del medio ambiente. Ahí vienen los grupos ecologistas que son utilizados como tontos útiles o conejillos de India y le hacen la vida imposible a esa minera. Luego, la persona interesada, propietaria de ese terreno, lo que hace es que manda un emisario, que es el que se encarga de llevarles a ellos la buena noticia de que un compadre de él tiene un terreno cerca que está dispuesto a venderlo. Ahí se liquida inmediatamente el discurso anti construcción de la mina porque incluso a esos ecologistas se les programa para decir, mire, ahí no puede ser porque por ahí pasa tal o cual corriente acuífera. Para ser cierto o no, un daño o un punto intermedio es que se construya allí. Pero mentira, ahí es que usted quiere que se construya la mina porque ese es el terreno que usted quiere venderle a esa empresa minera. Esa es la forma número uno. La número dos tiene que ver con la competencia entre empresarios. Entiéndase, cuando yo detecto que el empresario X es el dueño de esos terrenos y yo no quiero que él venda, porque esa venta lo va a capitalizar y hará que le entre un dinero que a mí, por mi cuenta, no va a entrar en mis arcas. Y como yo estoy en competencia, a mí no me importa que yo no pueda trabajar con esa mina. A mí lo que me importa es que no le vendan a él o que no le compren más bien a él. Ahí también vuelve a entrar el bendito discurso ecologista que de cara a la opinión pública, la mina no puede construirse ahí porque hay que proteger el medio ambiente. Pero mentira. Lo que pasa es que detrás hay un tema económico. Lo otro es ya en el ámbito de lo político, señores. Por ejemplo, vamos a ver. Si hay un candidato que está siendo financiado por un empresario X y ese empresario se va a beneficiar al ser la parte local, porque ojo con esto, toda empresa extranjera que venga a accionar en República Dominicana por ley tiene que tener una contraparte dominicana. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Manuel Estrella, él era la representación local de quién? De Odebrecht. Entonces, así también las mineras tienen que tener una representación local. Imaginemos que el empresario X es la representación local de esa minera y que con el dinero que él va a ganar va a financiar a un candidato de la oposición. El Estado, el gobierno detecta esa conexión y ahí es el mismo Estado, el mismo gobierno el que interviene para oponerse a ese proyecto, utilizando como excusa el discurso medioambiental. Pero mentira, lo que quiere es prohibir o impedir que ese empresario gane dinero y que parte de ese dinero sea utilizado para financiar a un candidato opositor. Pero también se da el asunto entre empresarios. Recordemos la polémica que suscitó hace ya al menos 10 años Manuel Estrella con la construcción de una cementera en unos terrenos que ciertamente tenían mucha riqueza natural para nuestro país. Eso provocó una indignación social que hizo que Manuel Estrella reculara. De hecho, la inversión en medios que hizo Manuel Estrella vino a raíz de ese aprendizaje en el juego de poder. Pero ese discurso fue articulado por otros empresarios, incluso amigos de él, a los que no les interesaba que Manuel Estrella construyese esa cementera. Pero en esa misma línea voy a aprovechar ya la ocasión para revelar lo siguiente. Incluso entre cementeras o empresas dedicadas a la construcción al más alto nivel, la competencia es tal que se espían entre ellos. Sí, se pinchan el teléfono. Bueno, recientemente vi yo la foto del presidente en la inauguración de una nave constructora de una empresa internacional que él tiene, o sea, que el presidente tiene su cementera también. Pero la cementera del presidente en su momento competía contra esa cementera. Y esa cementera tenía incluso intervenido el teléfono del presidente. Claro, en aquel entonces, imagino que hoy día ya no lo tienen. Pero cuando vi esa foto, me dio mucha risa. Señores, yo no puedo decir que Felipe Bautista tenga un, digamos, un interés que sea estrictamente de juego de poder o de negocios o políticos. No puedo decir eso. Pero cuando vi que él se estaba interesando en el medio ambiente de su natal, San Juan, dije, oh, caramba, se metió a ecologista, el senador. Pero también de inmediato llegaron a mi cabeza todas las situaciones, todos los contextos en los cuales se utiliza el discurso medioambiental con fines en verdad políticos y económicos. Y eso es lo que he narrado ante ustedes en esta ocasión. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1,500 metros en total, el solar, 600 metros de construcción, dos baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3661 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria, Charina Hernández, para que le dé todos los detalles a cinco minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Capcana, en Green Village de Capcana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva, bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de dos pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-3661 te ponemos en contacto con María Hern para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles tan tranquilo como la cernidad de tu alma en su momento de mayor paz. ¡Gracias!